Cero porque había salido siete menos cuarto, siete y cuarto me llama mi hermana a los gritos que se me estaba prendiendo fuego la casa. Y cuando llego ya estaba, ya no había nada que hacer, estaban los bomberos, pero ya no había forma de ninguna cosa, no se podía sacar nada, nada, nada. No había nadie en la propiedad, usted había salido con su hija. Sí, sí, yo había salido con la nena y el único que había quedado adentro fue mi perro, un perrito salchicha que lo tenía hace un año y medio, bueno, y el único que quedó ahí adentro. Que por cuestión de frío lo tenía adentro en la casa. Claro, porque era muy frío lento y yo lo cuidaba como si fuera una persona, porque en realidad lo cuidaba así, que no pasara frío, que encima hacía una semana que lo había encontrado, por eso me había perdido. Y no quería que, digo, dejarlo, que sufra frío, porque era, al ser pelado, digo, sufren mucho el frío, entonces lo dejé adentro con la salamandra prendida para que no sintiera frío, pero bueno. Y no sabe qué fue lo que pasó dentro de la vida. No, no, la verdad que no tengo ni idea qué pasó, cuando yo vine ya estaba así como está ahora. Mercedes, necesitan de todo, tu hija y vos. Sí, de todo, 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 de todo, porque quedamos con lo puesto, con la ropa puesta. Encima, estaba haciendo mi casita, estaba luchándola, hace un año y medio que estaba, venía luchando, luchando, me falleció mi esposa y me vine, hice mis cosas, digo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero todo esto cada vez más, parece que la mala suerte me persigue, porque todo me sale mal, parece. Pero bueno, lo voy a luchar. Mercedes, vamos a pedirle ayuda y colaboración a los vecinos del Bolsón y la Comarca, que son muy solidarios, lo que tengan en la casa, que no usen, que por favor te lo traigan, porque además hace muchísimo frío y necesitas de todo para armar tu casita de nuevo. Sí, todo va a ser bienvenido, porque ya te digo, no tengo ni nada, quedé con lo puesto, con lo puesto, no tengo nada, nada. Recién estaba mirando, digo, no me quedaron ni los tenedores, ni los, nada, me quedé sin nada. Taza, todo, plato, todo se me perdió, todo, todo, todo. Así que bueno, pues todo va a ser bienvenido. Mercedes, ¿y tenés familia aquí en el Bolsón? Sí, gracias a Dios, sí, tengo hermanos, tengo mis tres hermanos y ellos estuvieron los tres acá apoyándome, así que en ese sentido estoy apoyada de mi familia. Estás acompañada. Sí. Mercedes, bueno, elementos también de construcción, aquellos vecinos que te puedan donar lo que sea para poder terminar tu nueva casita, ¿no?, que ya estabas encarando. Sí, yo las, ya te digo, estaba encarándola solita porque soy yo y mi nena y siempre le, siempre trato de apoyarle, de enseñarle cosas, viste, positivas, que todo va a salir bien, que mirá, vamos a salir de poquito. Y no tengo, viste, estaba haciéndolo todo a pulmón y bueno, no tengo, la casita nueva no tiene puerta, no tiene ventana, viste, porque digo, de a poquito voy a comprar una cosa, la voy poniendo y ahora lo que necesito más que nada son las ventanas y las puertas como para poder cerrar y meterme adentro, nada más. ¿Tu hija cuántos años tiene? 15. Bien, para los vecinos que puedan donar ropa, elementos, para ella es muy importante, ¿está en este momento en el colegio? No, no, ella está en la casa de la tía, no, y no la quise traer porque ayer, anoche me decía, si yo hubiese estado, dice, yo hubiese salvado al Alberto, dice, yo, pero yo hubiese lamentado ya no al perro solo, sino que a ella, porque ella no quería dejarlo solo y... Así que, no, menos mal que gracias a Dios se fue conmigo, no pasó nada. Ella perdió todos los útiles de la escuela, por ejemplo, que estaban ahí arriba, en la mochila completa ahí arriba. Claro, todo. Todo, todo, no, perdimos todo. ¿A qué colegio pertenece ella? La SEM10. Al SEM10, bueno, vamos a pedir la colaboración del colegio que ya está trabajando muchísimo para ayudar a muchas familias que lo necesitan, que acompañe a tu hija. Sí, sí, ella, bueno, Juanita, los chicos los conocen en el SEM, es muy alegre, por eso no quería que venga y vea esto, porque yo, como ya vengo luchando, luchando, y me hace mal a mí, yo me imagino que a ella no, no quiero que venga a verlo, le digo, por lo menos hasta que limpie un poco, hasta que vea que esté más ordenada, que no se sienta tan mal. Mercedes, vamos a pasar contactos para los vecinos, ¿a qué teléfono te pueden contactar? Mira, te voy a dar el mío, porque el de mi sobrina le había dado, el 291-6427-238, ese es mi número de teléfono. Tu teléfono para que los vecinos te puedan llamar y acompañarte y ayudarte en lo que puedan. Sí, sería todo, cualquier cosita que es, no sé, tengan un clavo, digan, tengo este clavo que me sobra, que me lo alcance, yo lo voy a usar para terminar mi casa, yo ahora ya me pongo a trabajar en mi casa y para ver si puedo estar dos días, tener un que sea para meterme, nada más. Pero me hace falta todo, todo lo que se te ocurra, cocina, no tengo olla, no tengo vaso, no tengo nada, me quedo sin nada, 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 me quedo. Así que todo lo que pueda me hace bienvenido. Gracias. 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 Gracias.